después de huir del mundo exterior no pensé que regresaría pero un día la nueva emperatriz me hizo una oferta que no podía rechazar para agradecerme por ayudar a contener la rebelión del general xiao me pidió que fuera su emisario con los aterranos al volver a mi hogar con el sello de la casa real demostraría de una vez por todas que no hay razón para temerle a mi mutación que no es motivo de vergüenza para mi sorpresa me recibieron bien pero las sonrisas cálidas escondían un oscuro secreto descubrir registros oficiales que indicaban que mi habilidad para cambiar de forma no era única muchos aterranos nacen con ella pero el gobierno los mata para que no se replique aún no sé quién empezó con esta política salvaje ni quién la mantiene vigente pero lo descubriré y le pondré punto final a esta locura